¡Evento Estelar! ¡Lo mejor de IbiDobby Extremo! Recuerda mañana, mañana sábado Estaremos en Vega Alta nuevamente llevando la acción y la emoción Los hoyos de Vega Alta se visten de gala Y este es el evento estelar, retos y más retos para Halloween Extreme La fecha está dada Señores y señores, lo mejor en producción para la televisión Líder Ricky Rubio contra Unos verdugos que están listos para el ataque de una artillería pesada Todavía no sabemos si viene Tom Delilahito en la artillería pesada Como tú les quieras llamar, el mudo y ese tardado No sabemos si vienen, ¿por qué? Porque todavía no se ha confirmado nada El mudo lo único que dio fue ¡JU! Y él no es el que da la decisión porque él tiene a Tom Del que es el que toma decisiones por él Porque él es un que tardado a un loco, ese no sabe nada Y mientras tanto la pareja técnica A patada limpia Hacen que salga fuera los verdugos Estamos viendo lo que aconteció semanas atrás en nuestros eventos Con los cuales te invitamos a través de YouTube y Facebook Mira al hombre del hacha, el verdugo Número uno, el verdugo Número dos, fuera del ring Ante una pareja juvenil, líder Ricky Rubio Se lanza Pero es tomado malamente para ser castigado Y el público lo esperaba Busca espacio Y va A acabar con un tope suicida A los verdugos Muy bonito la movida de Jimmy Metro Muy bonita la movida de este señor Y estamos viendo un líder Ricky Rubio Y un Jimmy Metro que están tratando de capitalizar Estoy nervioso, estos señores los verdugos Y ya vimos, ya vimos lo que pasó con José Fernández Que está en Miami, que está negociando Y va a llevar a esta empresa a otro nivel Bueno, yo lo que puedo decir es que siento cierto temor Porque no se está reportando todas las incidencias Hay una incógnita, quiénes serán esas personas Tú las vistes Yo sé que tú no me vas a decir Pero vamos a esperar qué pasa en octubre En nuestro Halloween Extreme Yo solamente fui porque a mí me querían felicitar Por el gran trabajo que estoy haciendo Obviamente yo soy la persona que estoy viendo las cosas Como son aquí porque O sea, Figueroa ha venido donde te va a felicitarte No lo ha hecho Llegó el jefe de jefe Tú sabes que Figueroa lo que está ahí es velando las ganancias de este señor Es que Figueroa es un tramposo lo que es Bueno, tú tienes pruebas de eso Tú no puedes acusar a nadie Si no tienes pruebas de que ha tomado beneficio económico Nosotros sabemos que el señor Figueroa Es simplemente un CEO Que el presidente y fundador es el señor Fernández Yo no tengo que llevar cámaras para que adecuadamente me feliciten Yo sí te puedo decir que estuve siguiendo los pasos Hacia la escuela de IVW La escuela de lucha libre de IVW Y yo sí pude ver un Lighting decidido Un Lighting dispuesto a apoyar Una noble causa Y obviamente donde el poder del dinero impacta Porque es una pareja costosa Han sido campeones mundiales en innumerables ocasiones Y vendrán tras un reto Contra los perdidos que se creen los dueños Se creen los amos de IVW Bueno, y estamos viendo a este señor Al líder Ricky Rubio en malas condiciones ahí Y queremos felicitar a nuestro camarógrafo Joe Que está haciendo un buen trabajo Porque no es fácil llevarle el mejor ángulo Cuando una batalla se está dando como la de estos señores Los Verdú Bueno, verdaderamente nuestro equipo de producción Todos los profesionales Gracias a la buena gente que está trabajando con nosotros Para IVW Extremo Y en nombre de este servidor y todo el equipo de trabajo Mil gracias a la fanaticada Que en los momentos En que llevamos eventos Siempre nos respaldan Hay que señalar Que la semana pasada en Vega Alta Fue un evento extremo Tuve la oportunidad de estar por ahí tras vestidores Observando, coordinando Y gracias al apoyo de nuestra fanaticada Aunque esperamos el mayor de los respaldos En nuestro evento estelar Mira, esto es una lucha Te voy a ser bien sincero Esto es una lucha que yo no le veo futuro ¿Por qué? Porque estos verdugos pueden Este, dominar fácilmente A líder Ricky Rubio Y a este señor de Jimmy Metro Pero mira quién es el árbitro El hijo de Figueroa O sea, eso es mandado por Figueroa Figueroa es una persona Que le gusta tu cali Y después si le hacen algo al hijo Está llorando Llamando a Tondely Lighting Llamando a Rodney Llamando a Tauro A este señor Lo que es un buscón Bueno, yo puedo ver Que hay un dominio En tonelajes En peso En experiencia En los verdugos Pero hay juventud Y dinamismo En la pareja técnica Y el referee Pues está haciendo lo propio Contando adecuadamente Llevando las reglas Ya se cayó Jimmy Metro No, no se cayó Se cayó Jimmy Metro No, no se cayó No, no se cayó Y de Ricky Rula Le va a dar el relevo Y Jimmy Metro no está Se cayó Pero verdaderamente Los hombres son ciegos Y cuando el dinero llama Todo es posible ¡Qué patadón! Óigame en la caja del pecho Cuando fue a buscar apoyo A la esquina Ah, estaba tomando agua Llegó ahora Jimmy Metro No, no, el otro verdugo Hizo lo propio Para imposibilitar que llegara A la esquina Para continuar la masacre Porque estos señores Son amos Dueños y señores Del terror Del temor Y por años Han capitalizado En EVW Son los verdugos Los conozco Desde tiempo atrás Desde empresas independientes Regionalmente Y donde quiera que van Imponen un sello De garantía ¡Wow! Ahí está el azotón La verdad que la juventud Tiene que hacer Resentir Jimmy Metro Tratando de entrar Llevando a la peor parte El líder El investigador Ricky Rubio A golpe limpio Y sonó sólido Y otra cosa Que tengo que decir Un saludo Al lambón Hipócrita Y vendido De Tank Que estuvo En todo momento Al lado De Figueroa Cuando Figueroa dio el mensaje O sea ¿Qué hace Figueroa Comprando a la gente Del bando rudo? O sea El primero fue Al lambón este De Ricky Rubio Y ahora Tank ¿Qué le pasa a Figueroa? O sea ¿Tiene miedo? Bueno Le puedo decir Que el CEO Es un hombre experto En seguridad Y por tener experiencia Basta en dicho campo Al igual que el señor José Fernández Han buscado El respaldo De un guarda espalda Porque estos señores No se confían en nadie Y necesita un apoyo Es un hombre retirado Un hombre que conoce De lucha Pero que hace algún tiempo No lo practica Y por su seguridad Yo le recomendé Yo estaba allí Yo le dije Mira Usted es alguien Que te cuida De las espaldas Era un lambón Igual que él Pero tú no puedes comparar Jamás en la vida A José Fernández Con Figueroa Porque Figueroa Lo que le tienes en vida A José Fernández ¿Por qué? Porque José Fernández Es una persona inteligente Es el dueño De esta compañía Y Figueroa Lo que quieres aprovechar ¿De dónde Figueroa Sacó el dinero Para Thundery Lighting? ¿Por qué Figueroa Está trayendo tantos luchadores Si ni siquiera La empresa José Fernández Va a traer Verdaderos luchadores José Fernández Está haciendo Grandes negociaciones Y en Halloween Street Vas a ver Cosas grandes Creen Bueno yo no sé Por qué tú estás Sembrando cizaña Pero yo sí sé Que el buscar Atón de la Lighting Ha sido por una cuestión Familiar Donde fue atacado Su hijo Con él necesita El mejor respaldo De una pareja Que le ponga Respeto a los verdugos Y verdaderamente Mira La sangre Es más pesada Que el agua Y a lo mejor Sacó sus ahorros A lo mejor Sacó Del beneficio Que le otorga La compañía El conteo No llega a tres Por ese chico Que está de árbitro Ahí es que se está Haciendo Lo imposible Posible Con la Lighting En TVW Bueno Y mañana Llega El latino dorado Joe Bravo Así que no te lo puedes perder Mañana Sábado En los hoyos De Vega Alta El latino dorado Joe Bravo Joe Bravo Un hombre Controversial Un hombre Que ha estado En las mejores Corporaciones E instituciones De lucha libre En Puerto Rico Llega la EVW Para impactar Son parte De los talentos Son parte De la acción Y la emoción Que te traemos Cada viernes Recuerda Ahora Del evento A menos de 24 horas Esta es la acción Impactante En el último evento En ruta A Halloween Extreme Deja estar sembrando ciseña Que lo que vas a traer Es que una bella amistad Se rompa Se corrompa Con esas palabras Que están diciendo Que van a entender Que hay discordia Las cosas hay que verlas Como son El señor Figueroa Nunca venía donde mí A felicitarme Y este señor Vio El tremendo trabajo Que yo estoy haciendo Él me felicitó Tú lo viste Tú lo viste Salió en cámara Él me felicitó Me pagó el pasaje Yo fui allá Comí Me di buena vida Con estos señores allá Porque yo no era el único Créeme que yo no era el único Bueno había más personas Allí no se pudieron grabar Por instrucciones Del presidente Creador y fundador El hombre que lleva La voz cantante En IW Mi amigo José Fernández Gran amigo De mucho tiempo Productor Colegiado de espectáculos El hombre que hace posible Cada evento En cada cancha Esa es la ambón Que a ti no te vas a llevar Para Miami Mira estamos Mira mira Este señor del líder Ricky No 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 Es que la máscara No no es que la máscara La máscara la apretaba Y él lo está ayudando A respirar El árbitro descalicita Esta lucha Pero mira Como es el hijo De Sigueroa No quiere descalificar La lucha Pero él no puede Quitarle la máscara A este señor No lo que hace Es ayudándolo Ayudándolo Porque no puede respirar Y entonces Le está ayudando A soltar los gavetes Para que tenga mejor respiración Porque no queremos Ver gente fea No queremos ver gente fea En cámara Dentro del ring Continúa la acción Ambos hombres Knockout De verdad que El referee está perdiendo tiempo Tratando de ver Lo que pasa afuera Y ahora lo llaman Para contar Dentro y fuera del ring La acción y la emoción El líder Ricky Rubio Patea Vamos al centro Del ring ¡Ay! Parece que esto puede ser todo Pero creo que perdieron Mucho tiempo En la movida Este verdugo puede Levantarse De donde está Pero no Recibe Muy bien el castigo ¡Y el líder Ricky Rubio! Ha visto la luz Señoras y señores Tremenda la patada Yo te lo dije Este señor de Jimmy Metro Es muy hipógrita Ahorita lo dejó solo Le di un bajón de azúcar Y cuando le fue a dar la mano Él no estaba allí Y eso es el precio Que tiene que pagar Jimmy Metro Bueno estamos viendo Que no fue así La situación Todos conocemos Que fue debido al verdugo Pero estamos viendo Una traición De parte de Ricky Rubio Que acomoda al verdugo Sobre su oponente Ahora llama Al refero oficial Para contar Está haciendo lo propio Y obviamente Manda a sonar la campana Y la victoria Para los verdugos Eso es así Estamos viendo Un tremendo luchador Porque yo te digo Es mi amigo El líder Ricky Rubio Siempre ha sido Mi amigo Una persona Que sabe Lo que está haciendo Adentro de ese ring Un señor Que es una persona Talentosa Adentro de ese ring El líder Ricky Rubio Bueno yo te vi llegar En un carro nuevo Será lo que te pagó Mr. Majestic Que está ahí Ya en el ring Mr. Majestic Celebrando Con lo perdudo Bueno y mira Parece que le va a reclamar Pero no Viejos amigos Se unen nuevamente Y cuando estas dos personas Se unen Cosas grandes Sucede en el ahí Y estamos viendo A Big Bucana Y a Hardcore Killer Que están subiendo ahí Y le están dando Tremenda paliza A Jimmy Metro Por traicionero Una colección de golpes A golpe limpio A Manselmo Atacando A traición El camerino Rudo Silviándose Con la cuchara Ancha De verdad Líder Ricky Rubio Mis palabras para ti Son las siguientes Eres un hombre Traicionero Eres un hombre Sin palabras Pero el poder Del dinero Como este señor Aparentemente lo convenció Porque hoy está viajando En un Mercedes Está viajando Al carro nuevo El poder del dinero Se efectó Y yo espero Que Figueroa Pueda Conseguir A Tondra Lightning Con su dinero Con su apoyo Y BW Va hacia adelante Y ni hablar De José Fernández Que fuera de Puerto Rico Busca talentos Ella me está buscando Un alambre de púas Esto me duele a peligro Lo está buscando El alambre de púas Eso es lo que hay que hacer Con los animales Como este señor Amarrarlo ahí En el alambre de púas Que se dé sangre Que sufra Que se muera Por traicionero Porque usted dice Que el líder Ricky Es el traicionero Es que el traicionero Fue Jimmy Metro Cuando el líder Ricky Rubio Fue a dar la mano Él no estaba en la esquina Se se ha tomado el agua Yo no sé que hizo él Pero no estaba en la esquina Y usted bien lo sabe Porque aquí se vio Solamente tengo que decir Que tal vez este sea Lo impactante El capítulo Que da paso A una super lucha En Halloween Extreme Oígame Cuando veo alambres Cuando veo sangre Digo que Si no es Extreme No es Lucha Libre Eso es así Por eso somos los número uno En luchas extremas Somos la EVW Y por eso te lo demostramos Y en Halloween Extreme Que traemos luchas extremas Ya tenemos una lucha De escalera Con el campeonato A 15 pies de altura Y me puedo imaginar Y me puedo imaginar Que esta lucha Puede ser de alambre de púa Porque este señor Del líder Ricky Rubio Como te digo No le tiene miedo a nada Es una persona muy inteligente Y está castigando Al traicionero este De Jimmy Merrick Bueno pedimos discreción Con los menores A las personas Que nos están viendo En YouTube Y en Facebook Que vayan a dormir Los niños Y las personas Que si tienen Dolor del pecho Que se vayan a dormir También no tienen que estar Viendo esto Este es el deporte Donde se separan Los lindos de los hombres Donde las dos secuerdas Tiemblan Donde personas maquiavélicas Malintencionadas Logran un ataque Y amarran En alambre de púas A este señor Hasta Joe Está nervioso Hasta el camarógrafo Joe Está nervioso Joe yo creo que También parece el corazón Yo no sé Que le pasa a él